Tres miembros de la Comisión de Fiestas de Tigalate que fueron acusados por el incendio del año 2009 en La Palma han sido absueltos del delito de incendio forestal por imprudencia grave del que se les acusaba. En la sentencia también se señala que el origen del fuego estuvo en los voladores que se lanzaron en esas fiestas. Su abogado le recomendó que no lo hiciera, pero él ha querido hacer uso de su derecho antes de que acabara el juicio. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cerolo, que se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos en el juicio de las Teresitas, ha vuelto a reiterar que es inocente. Soy inocente, o sea, no me concerté con nadie, no sabía de nada de eso, o sea, no hay indicios que yo pueda discutir. Y digo, ¿y qué hablo yo? ¿Cómo explico yo ante una prueba diabólica que eso no fue así? Una patera es interceptada por la Guardia Civil en Altamar con 22 personas a bordo. Entre ellos hay 12 posibles menores. Uno tiene apenas 10 años. Son todos de origen magredí y fueron trasladados de madrugada al puerto de Arquineguín. Cuatro personas necesitaron atención médica por malestar general y otro por una fractura en la pierna. Derriban en Fuerteventura una granja ilegal por estar situada en su lono apto para este tipo de instalaciones. El problema ha sido que la propietaria no tiene dice donde llevar a los 600 animales. La granja se ha derribado con las cabras dentro. Ahora están intentando que el camino les proporcione un lugar donde llevar a las cabras su único medio de vida.